El comandante noble vuelve de nuevo, aunque esta vez mejorado y sin intenciones de fracasar, por lo que va tras Cora dispuesto a ser lo impensable, pero para poder entender cómo llegaron aquí, veamos qué sucedió antes. Para entender mejor esta nueva entrega, recordemos que un imperio llamado Mundo Madre está al mando, en donde Balisarius derrocó al rey para quedarse con el poder, así que este domina el universo e invaden una luna llamada Belt, en la cual vive la protagonista llamada Cora, quien trata de defender el lugar con sus aliados, quienes son Titus un excomandante, Kai al cual pierden en combate, Tarak un habilidoso ranchero, Nemesis una gran espada china y Gunnar, como fiel enamorado de la prota. El comandante enviado por Balisarius es noble, quien a pesar de sus intentos y de derribar a Kai, logra ser vencido por Cora, aunque en una escena final este fue rescatado y al conectarse con Balisarius, le da solo una oportunidad más para llevarle a Cora. Ahora sí, esta historia comienza con el comandante noble recuperándose de la batalla, así que al reaccionar le dice a su teniente que Cora está en la Luna Belt, en tanto los héroes que ganaron la batalla regresan a casa contentos, pero lo malo es que se enteran que en 5 días volverán las tropas de Mundo Madre, suceso que hace arrancar la historia, puesto que aún no están a salvo del malvado imperio. Debido a ello, el comandante Taitus le dice que deben recolectar sus cosechas para usarlas a su favor, mientras que Cora y Gunnar parecen más cercanos que nunca, quienes terminan haciendo el innombrable. Al terminar, Cora le cuenta que ayudó al traidor del rey para derrogar a este último, ya que Balisarius le aseguró que estaban yendo por un mal rumbo, por lo que tuvo que derribar a muchos incluyendo a la princesa, la cual era especial y tenía poderes ocultos, además de que lo peor es que le echaron la culpa de todo a ella, así que tuvo que escapar. Volviendo con el comandante noble, este se recupera por completo y es desconectado de las tuberías de sanación, quien está dispuesto a volver por Cora y entregarla al imperio. El segundo acto empieza con los aldeanos de la Luna Belt recolectando sus cosechas, mientras algunos reconocen a los guerreros que los defendieron y les dan algunos reconocimientos. Todos juntos festejan mientras que Taitus les canta una buena canción, al mismo tiempo que el robot desde lejos solo los escucha y contempla las constelaciones. Además, Cora recupera una de las naves que dejaron los enemigos y piensan usarla a su favor, mientras que Taitus les cuenta que en el pasado Balisarius lo mandó a convencer a un mundo para que votara por él, pero como se resistieron tenía como orden derribarlos a todos. Sin embargo, él se negó, así que junto a sus tropas fueron contra mundo madre, pero al ver que derribarían a muchos, él entregó su vida a cambio de la de sus compañeros, aunque Balisarius terminó derribándolos a todos frente a sus ojos, por lo que les dice que nunca más volverá a rendirse. También Nemesis les cuenta su pasado, en donde vivía en una aldea pescadora y el imperio derribó a muchos, por lo que se puso manos robóticas y se volvió la mejor espadachín para ir contra el imperio. En tanto, Tarak les cuenta que era un hijo de un rey, pero como no querían estar del lado de Balisarius, estos invadieron el planeta, por lo que su madre se sacrificó quedándose para que él pudiera escapar y conservar el linaje. Taitus le pide a Cora que les cuente su pasado, pero esta solo le dice que era de las tropas de Balisarius, en donde escapó por no seguir sus ideales, aunque Taitus sabe que oculta algo más. Al día siguiente, Cora se encuentra con el robot James, a quien le dice que deben luchar juntos, puesto que a pesar de las diferencias en su pasado, deben proteger esa luna. Al mismo tiempo, tiene que enfrentarse a su primer gran problema, ya que se dan cuenta que las tropas del imperio se han adelantado. Entonces se preparan y se ponen en sus posiciones, mientras que el comandante Noble le dice a sus hombres que bajarán tranquilamente para charlar, por lo que Cora se da cuenta que Noble está bien. Cora tratan de hacer trato con ellos para que se les lleven el grano a cambio de dejarlos en paz, pero Noble además quiere llevarse a Cora para entregarla a Balisarius, por lo que esta está dispuesta a hacerlo para salvar a los demás. Aunque Gunnar deduce que solo la está engañando, así que toca la campana para dar inicio al encuentro. Entonces se empiezan a dar con todo, en donde los héroes les demuestran de lo que están hechos, por lo que pronto los hacen retroceder, así que Taito se va en una de las dos naves que les quedan y deja a todas las demás tropas en tierra, mientras que Cora y Gunnar usan la nave de antes, en la cual llevan dispositivos y llaman a la base para que los acerquen en piloto automático a la nave principal. En tanto, Nemesis pierde una parte robótica, pero aún así sigue defendiendo a los aldeanos de los guerreros, aunque son demasiados y uno logra darle. En este momento un chico la apoya para distraerlo, por lo que juntos logran salir vencedores. Sin embargo, lo malo es que Nemesis resulta herida y la terminan perdiendo, mientras que Taito y Tarak no paran de ir contra los guerreros, así que logran ganar el encuentro y festejan su triunfo. No obstante, tiene que enfrentarse a su segundo gran problema, ya que llegan muchas más tropas y van contra ellos, e incluso traen un gran robot, por lo que se ven en problemas. En tanto, Cora y Gunnar se infiltran en la nave, en donde planean estar solo un corto tiempo antes de que todo estalle, ya que Cora deja los dispositivos en la batería de la nave. Volviendo a tierra, el robot está derribando todo a su paso y no saben cómo detenerlo, mientras que una se las arregla para acercarse a él y logra derribarlo. Al mismo tiempo, el comandante noble se entera que una chica está en la nave causando desastres, por lo que deduce que es Cora. Debido a ello, manda derribar a toda la aldea completa, mientras su tendiente le dice que aún no ha conseguido el grano y además tiene a muchos de sus hombres ahí, pero noble no piensa cambiar de actitud, al fin y al cabo ya tiene a Cora en su nave. En tanto, el robot se vuelve a levantar y vuelve a causar desastres, en donde Tarak sabe que no tienen mucha oportunidad contra él, pero aún así lo intentará. Aunque en este momento se dan cuenta que alguien más llega para ayudarles, quien no es otro que James, el cual pronto derriba a muchos incluyendo al gran robot. El tercer acto empieza con noble, quien ya tiene sus dispositivos listos para derribar a toda la aldea, por lo que preparan la puntería, mientras que Cora no para de derribar a todos cuantos puede, ya que sabe que debe actuar rápido antes de que pierda a sus amigos. En ese momento, muchos de los guerreros ya la han ubicado, por lo que tratan de ir tras ella, pero esta se las arregla para llegar a su nave, en donde justamente ya la estaba esperando noble, quien le dice que para que su victoria sea más gloriosa, piensa derribarla él mismo y así canten canciones sobre él. Entonces, en el clímax máximo de tensión, los secuaces logran ubicar la posición correcta de la aldea, así que se preparan para derribar todo el lugar, mientras algunos guerreros del imperio se dan cuenta de los que los han traicionado. Por suerte, en este momento estallan los dispositivos de Cora, por lo que logran desviar el ataque, mientras que Gunnar quiere derribar a noble, pero lo malo es que este lo termine hiriendo a él, así que Cora se lanza contra el comandante, por lo que llegamos a la escena que llevamos esperando toda la película, en donde nuevamente se enfrentan, aunque lo malo es que noble logra derribarla y está por mandarla al más allá. Por suerte, Gunnar logra salvarla, por lo que Cora no quiere cometer el mismo error que antes y le da el último para por fin terminar con el villano, aunque lo malo es que la nave está cayendo, así que Cora sube a su nave y trata de salir del lugar, en donde por suerte logra aterrizar en un lugar seguro. Sin embargo, se da cuenta que Gunnar está muy afectado y no le queda mucho tiempo, por lo que se despide de ella, al mismo tiempo se dan cuenta que llegan las naves de los rebeldes, así que estas les ayudan con los que quedan del imperio, por lo que pronto ganan la batalla. Mientras que Cora le dice a Gunnar que están a salvo, aunque se dan cuenta que este ya se había marchado de este mundo. En la resolución final, vemos que les hacen un funeral a los caídos, ya que también derribaron a muchos de ellos, en donde Cora les confiesa a todos lo que hizo y que ella fue quien derribó a la princesa, a nombre de su padrastro Balisarius, mientras Titus le confiesa que la princesa no se fue al más allá, puesto que es especial. Debido a ello, se proponen entre todos para ir a buscarla y cuidar de ella, por lo que todos se reúnen a Cora para esta nueva misión, en donde incluso James quiere acompañarlos. Este fue el resumen de Rebel Moon parte 2, si el video te gustó por favor deja un like y comenta, que estés bien, hasta luego.